Ah, vea, es que yo vine a Sprite porque yo soy enamorado de las bicicletas y yo tengo la actitud porque no, pues vea, vivo de las, vivo de mantenerme los huesos quebrados, tengo las piernas, vea, llenas de cicatrices por acá, por acá, por acá, vea, me he quebrado, ah no, esta mano, vea, me he quebrado dos veces, la clavícula también así que hay que vivir sin, hay que vivir sin mente, al carajo y me parto, lo, lo, lo que sea y bueno, mira, y para la función, vea, si me entiende, si me entiende el sabor para todo y bueno, espero que me contraten, soy un estudiante, una buena persona, nadie hago daño y vamos